Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un capítulo más del Delicious Emily Holiday Session Y bueno, en el capítulo anterior habíamos llegado hasta el día 5 de la granja de Mo Y bueno, recordad que en los primeros días no había conseguido la estrella Y ahora ya la tengo y he conseguido Diner Inchi Y tenemos 400, así que vamos a poner luces de Papá Noel Los clientes de la cola tienen algo bonito que contemplar mientras esperan Y eso les hace más pacientes Sí, por Dios, porque se hacían súper impacientes Vale, vale, vamos allá De momento estos 5 primeros días no hemos visto ni a Pablo ni a Ricardo Así que genial Así que vamos a empezar el día 6 Hola François Hola Emily, mira lo que he traído Guau, patines, no sabía que supiese patinar sobre hielo Soy un patinador nato, por supuesto Después del tiempo tan horrible que ha hecho los dos últimos días Pensé que podríamos divertirnos un poco ¿Divertirnos? Espero que no te refieras a... Te enseñaré lo básico Tú solo imítame Suena divertido Tal vez Angela tenga razón Y... vale, venga, pesca, mientras Venga Venga, 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 venga Vale, venga, 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 venga Vale, ya no se pesca más Ponte aquí Coge estas de aquí Coge uno de esos y sería esto Esto, dos Y aquí Venga, llévalo Corre, 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 corre Vale, sería esto Esto Aquí y aquí Ya va, ya va Os lo juro, os lo juro, os lo juro Vale, coge aquí Coge aquí ¡Qué rato! Vale A ver ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que apretar botones o algo? ¡No! Lila Verde Lila Verde Lila Verde Verde Lila Verde Verde Tenía razón, François Esto es muy divertido Sabía que te encantaría Tú también eres una partinadora nata Y ya está O vas a seguir Durante Ah, una de cinco No, en serio Me ponen muy nerviosa Estos desafíos así Limpia eso, François Corre Uf, me da miedo Voy a tener siempre Una mesa libre de cuatro Porque Se me van los clientes Después Si las mesas no están Chungi, chungi Venga Estupendo ¡No! Tengo que remover Venga, venga Venga, venga Venga, siguiente Venga, venga, venga Genial ¡No! ¡Otra vez! Me pongo muy nerviosa A ver Lila, verde, verde, verde Lila, verde, verde Lila, verde, 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 verde Lila, verde, verde, verde Ha estado genial Gracias, François Creo que le estoy cogiendo el truco Vale, vale De momento son facilinchi Eso es bueno Eso es muy bueno Y ratón Es verdad No me acordaba el ratón El ratón está aquí Creo que no lo atrapemos Al final Creo que no Vale What the fuck Ah, vale, 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 vale Y siendo ¿Qué le pasa? No me acordaba Que llevaba ahí Un rato esperando Venga, venga, venga Tengo que hacer molde de este Hay masa Y aquí Venga Hazte Hazte Genial Vale, vale, vale Limpia eso Limpia eso, François Venga, venga, venga Venga, venga No, otra vez No me acuerdo si cogí el ratón No me acuerdo Creo que sí, ¿no? No, no lo sé A ver Lila Verde 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 Lila Verde 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 Lila Verde 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 Azul Lila Verde 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 Azul ¿Qué te parece? Maravilloso Maravilloso Sí, gracias Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Angela Hola Emily Parece que has seguido mi consejo sobre la diversión Sí, me encanta patinar Vale Y para eso vienes Y ya está Y ya está Venga Es de esto Es de esto Es de esto Cobra El ratón Vale Ya El ratón No Que se me quema Aquí Esto Vale Tengo que quitarme la mesa cuanto antes Porque como venga clientes La mesa de cuatro está ocupada Corre, 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 corre Vale, genial Ay Dios Que estrés Que estrés Que estrés Venga Ponte a pescar Vale Vale Estupendo Aquí Esto aquí Esto, esto Limpia Eso Eso Franchu Ah Vale, venga Vamos allá Lila Verde Verde Lila Verde Verde Lila Verde 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 Azul Lila Verde 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 Azul Una rutina genial Emily Si Emily Eh Si Francois En todo caso sería El limpia eso Ay Dios Tim, tim, tim Vale Tengo bien eso Vamos a pescar Genial Genial Vale Nos queda uno Y ya está Y ya tendríamos El desafío Vale Tenemos el ratón Y solo nos queda Uno para el desafío Y listo No podemos Fastidiarla Al final Que ya solo nos queda El último Dígame señora Vale Dos de esto Estupendo Maravilloso Y de todo Limpia eso Francois Coge de aquí Vale El último Venga No te pase Francois No me digas Tantos Que se me va Lila Verde 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 Azul lila, verde, 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 azul lila, verde, 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 azul, lila lila, verde, 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 azul, lila ¡Bien, bien, bien! ¡Qué buena actuación! Gracias, François, ha sido muy divertido Pero no habría podido hacerlo sin tu experto entrenamiento Hacemos un perfecto equipo, ¿ves? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué susto! No me lo esperaba lo del último Y yo, ¿qué, qué, qué, qué? Vale, hay que remover esto Dios mío, que me da un chungo Vale, pues ya, estupendo El desafío ya está El ratón está Genial Vale, tenemos que hacer angelitos Angelito, vuela Vale, pum, pum Anímalos un poquitín, chi Vamos para allá Tum, 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 tum Vale Tiritim, tim, tiritim, tim Vamos, vamos, vamos Las dos mesas están ocupadas Vale, genial, genial Tum, 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 tum Tum, tum, tum Vale A Winchy, vamos para allá Limpia, limpia eso Limpia eso Limpia, limpia, limpia Genial Llegamos al experto Llegamos al experto Lilo, lilo, lelo Dígame Vale, quiere chocolatín, chi Tum, tum Vale Estupendo Venga Venga, siguiente día Siguiente día Tum Dame dinero, dinero, dinero Vale, tengo 200 A ver, que podemos comprar Con 200 Esto, a ver Este espantapájaro hace sonreír a los clientes Y que se estén contentos más tiempo Genial ¿Esto qué es? Los clientes dejen más propinas Eso está bien Y esto anima a los esquiadores No Sería esto Y lo siguiente sería la oca Y por último La vaca decorativa Vamos al día 7 ¿Qué hace la manguera ahí? Ayudaré a Remily Antes de que llegue Llenaré la pista de hielo En serio, François ¿Pero por qué eres tan torpe, François? En serio, ¿por qué? ¿Eh? Primero con la máquina de café Y ahora esto Parece que no puede hacer nada bien Puedo explicarlo No te preocupes Seguro que fue un accidente Tengo que cubrir estos charcos helados con nieve Antes de que alguien se repale en ellos What the fuck, what the fuck ¿Y esto qué? ¿Tengo que hacerlo limpio? Ten cuidado El hielo es repalizo para evitar caerse Cúbrelo con nieve What? ¿En serio? Corre, corre, corre Genial Siguiente Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Ay, aquí veo el agujero del ratón Vamos, vamos Podemos, sí Vale, esto Aquí Vamos, vamos, vamos Este grande también hay que quitarlo También hay que quitarlo Genial ¿Ya se ha hecho? Lo he conseguido El lugar vuelve a ser seguro Lo siento mucho No digas tonterías Todo el mundo comete errores Este tío se había caído O me pareció a mí O qué Mira, recoge esto Recoge de esto Aquí Y sería esto Vale, 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 vale Venga, venga, venga Dios mío ¿No hay más mesas? What the fuck Aquí El pescadinchi Venga, corre, 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 corre Corre, corre Que como vengan dos personas Vale, genial Venga, apunta a pescar ya Pero ya, de ya Que no hay pescado Vale, venga Limpia eso, François Menos mal que tengo a François Para que me limpie la mesa No No, tío Se me fue Se me fueron Se me fueron Se me fueron Larero Y ratón Aquí, aquí Vale, genial El ratón ya está Hay que remover esto Dios mío Coge esto Coge esto Está chulo el espantapájaro Por cierto ¿Esto qué es? Eh Directo desde el nuevo juego De Collab Es más grande Y mejor Que los bloques anteriores What the fuck Eh Vale Lo que tú digas Lo que tú digas Amigo Coge eso Eh Anímalos un poco Vamos a hacer un angelito Un pum Aquí Coges aquí Coge esto Vale Dios mío Venga Pesca 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 Ah Ah Nadie se ha caído No Es que no me he fijado Tampoco en lo del hielo Eh Que son tantas cosas Limpia 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 Eh Eh Corre Antes de que venga alguien Venga Corre 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 Venga 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 Vale Así la mesa de cuatro Ya no está tan ocupada Eh Ve a coger eso Eh Se ha caído Se ha caído Ya voy Ya voy Ya voy Vale Y sería esto con esto También El pescadinchi Vale Genial Me alegro Ahora se ve que tiene mucha más paciencia Lo Lo que estaban en el mostrador Porque madre mía Es que estaban ahí Solo Cinco segundos Y ya Estaban cabreados Sabes Y era como What En serio Tan rápido Tan rápido Pero por qué tan rápido Vamos Vale Un angelito Vale Esa mesa ya está ocupada Tum 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 Turu Tum Vale Los peches están al máximo El ratón ya lo tenemos Y desafío Ah el desafío ya lo hicimos Es verdad que era lo de limpiar Eh El hielo Del suelo Del suelo Inchi Tum 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 Vale Venga Venga Tiriti 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 Vale Sería esto 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 Vamos a preparar Arbolinchis Tinc Tinc Genial Llegamos al objetivo Al objetivo Al objetivo Llegamos al objetivo No son solo dos personas No Se ha caído Mayday Mayday Ya voy Ya voy En su rescate Corre 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 Tinc 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 Vale Tiritin Tiritin Tinc Dios mío Otra vez Que rápido Tinc Sería Esto Con esto Toma Vamos a pescar Un poquitin Tinc Vale Genial Lo tengo todo Eh Bueno Vete cogiendo De esto Mientras Tiritin 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 Dios mío Esto me están ocupando La mesa de cuatro Corre Francois No No lo sabía Lo sabía Lo sabía ¿Por qué? ¿Por qué señor? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Genial Y aún así Llegamos al experto Vale Ya está Vale Vamos a ser más Angelitos Es Es Chuplendi Vale De momento Nadie se ha caído Genial Estupendo Llegamos al experto Llegamos al experto Vale Otro angelito Vale Ya solo quedan ellos Y listo Y listo Y todo listo Madre mía Que bonito está La granja Con estas luces Aquí Esto aquí colgado Estos árboles Aquí Y el espantapájaro Ahí La verdad es que Ha cambiado Bastante La granja de mo En comparación Como estaba antes Y nos queda La decoración De la vaca Y las hojas Que las hojas Son quinientos Vale Vamos a ir A osho Y estos troncos What the fuck Hola mo Que tal Estas hoy Voy mejorando Poco a poco Gracias Tengo malas noticias El envío de madera No ha llegado Me temo Que tendrás Que buscar leña Por aquí No te preocupes Eso no es problema En serio Dios mío Estos troncos Aquí Vamos Que son enormes Que es esto What the fuck Eso es que Vi una pequeña montañita Así de 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 algo Y digo Y eso que es Que fuerte Que fuerte No pero Para que coges el pescado Que cojas la madera Vale Y encima No era ese pescado Coge eso Vale Aquí Nueve Vale Aquí hay otro Detrás de Santa Clavos Esto Buf ¿Dónde hay otros? ¿Dónde hay otros? ¿Dónde hay otros? Ve pescando Anda Me quedan dos Me quedan dos ¿Dónde pueden estar? Esas dos maderas Que me quedan Larariroiloram A ver Ponte a animar Anda un rato Un, dos No, no tengo arbolinchis En serio ¿Dónde están las maderas? ¿Dónde están las maderas? ¿Dónde están Las maderas? Eh, se ha caído Mayday, mayday Ya voy, ya voy, ya voy Limpia esa François Limpia esa François Limpia esa François Vale, venga, venga Que me están ocupando La mesa de cuatro Y no puede ser Uh, uh Menos mal Menos mal Menos mal Menos super más Más No, menos mal Que diga Vale, tengo que pescar Tengo que pescar Tengo que encontrar Los troncos El ratón Madre mía ¿Qué? What the fuck A ver Coge de eso Anda, coge de eso Coge esto ¿Dónde hay más madera? ¿Dónde hay más madera? Aquí no la veo ¿Dónde está? El ratón Vale, una cosa menos Y aquí hay una Vale, me queda una 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 Solamente una Y ya está Pesco un poco Venga, sigue pescando No, no, no He perdido He perdido No, no puede ser No puede ser Venga, venga, venga Vale, ahora sí está libre Por los pelos Por los super pelos Venga, venga Sigue pescando Sigue pescando Así pescaban Liariaro Vale, otra mesa Que está libre Venga, sigue Uno más Uno más Vale, genial Vale, a ver Sería este Dos de este Vamos a hacer Arbolinchi Venga, venga Venga, venga Vale Genial Menos mal Que hice Arbolinchi Se ha caído Ya voy, ya voy Señora Venga, venga Vale, genial Limpia eso Limpia eso Limpia eso Coge esto Coge esto Me falta Un tronco ¿Dónde puede Haber un tronco? Aquí Aquí Detrás del agua No, no quería Coger agua No, el agua no Vale, genial Los troncos Estupendo Con esta Tenemos suficiente leña Para mantener El horno encendido Genial Genial ¿Y por qué Tengo tanta agua? En serio Quita Vale Esto es rojo Vale, genial Genial El desafío El ratón Estupendo El maravilloso El maravilloso Vale Sería esto Y esto Vale Coge de esto Coge de esto Vale Madre mía Las dos mesas Están ocupadas Corre, corre Corre, Francois Corre, corre, corre Antes de que venga alguien Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, Emily Corre, Emily Vale, la mesa está libre Vale Qué susto Qué susto Qué susto Madre mía Y tengo todavía Este pescado ahí Que no sé Si alguien me va a pedir Ese pescado azul Genial Mira, estupendo Y maravilloso Gracias A ver Vale Otra vez tengo que remover esto Venga, venga, venga Vale Limpia eso Franchute Vale Sería pescado rojo Arbolito Ya voy Ya voy Ya voy Mayday 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 Corre, corre, corre Corre Aquí Genial Llegamos al objetivo Estupendo Venga, venga Vale, genial Hay otra mesa Libre De cuatro Coge esto Coge esto Vale Sería aquí Aquí Esto Y esto Genial 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 Llegamos al experto Tin 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 Vale Vamos Vamos Vale Cerrado Estos son los últimos Genial Es Chuplendi Y maravilloso ¿Qué es lo que quiere ¿Qué es lo que quiere señora? Vale Otra vez Tenemos que estar Removiendo Esto Ay, pero para qué Para que voy para allá En serio De verdad De verdad François Limpia eso Estupendo 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 Bueno, si ella quiere pensar eso Nunca estés sola Me tienes a mí Tienes toda la razón Tin, tirin, tin Tin Venga Dame Dinerinchi 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 Vale Genial A la próxima Podemos comprar La oca Vamos al día Nueve Eh, what the fuck ¿Qué haces? Menuda fuerza ¿No? ¿Tiene François? Ya Que falso ¿No? Un poco falso Pero bueno François ¿Dónde vas? François Sé que dije Que necesitamos Un árbol de navidad Para el festival De mañana Pero este árbol Es enorme ¿Y qué? Es precioso Ayúdame a colocarlo En serio En serio Tengo muchas cosas Que hacer François Ese va a ser El desafío ¿Verdad? Va a ser decorarlo Tienes razón Es precioso No tanto Como cuando Lo hayamos decorado Empieza Corre Corre Madre mía Y tengo que pescar Y tengo que coger Cosas Madre mía Madre mía Wow Así que el ratón No debe de estar Por aquí Porque madre mía Es imposible A ver Coge esto Coge esto Esto Uno de esto Pum Vamos allá Venga 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 Estás tardando ¿Eh? Un, dos, tres Aquí Ya voy Ya voy Ya voy Mayday 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 Vamos Vamos Vienes aquí Coges esto Esto Pum Aquí Venga Vale, genial Venga Necesito que pesques Es porque Como en vida En pescado Venga Sigue Eh, tú Vete animándolos Sigue pescando Sigue pescando Sigue pescando Sigue pescando Venga Lo último Lo último Limpia esto Francho Limpia esto Francho Limpia esto Tengo que quitarme Los de encima Porque las mesas Están ocupadas Vale Toma Uno, dos Uno, dos Pum Pesca No, en serio Tengo que remover Ponte a pescar Venga, venga, venga Vale Me lo suponía Aquí Toma esto Coge de esto Coge de esto Venga, venga, venga Venga, venga Que quiero terminar El desafío Limpia la mesa Francho Venga El ratón ¿Dónde está el ratón? Aquí, aquí Detrás Vale, genial Genial El ratón Una cosa menos Vale Y ya vamos por la mitad Venga, venga Eh, sería Esto Esto Hacemos más De esto Tum, 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 tum Turutum Venga, venga Coge esto Aquí Aquí Vale Las mesas están Ocupadas Vale Coge de esto Coge de esto Ponte a pescar Vale Coge aquí Venga Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Mi day Mi day Vale Estupendo Ponte a pescar Vale Sería Esto Venga, venga Que las mesas Están ocupadas Por si acaso Por si acaso Más vale Prevenir Que curar En serio En serio Tengo que remover esto Venga Estos ya están cabreados What the fuck Por cierto Necesito un botiquín Siempre tener Uno a mano Vale Esto Coge de esto Coge de esto Vale Aguinchi El arbolinchi Abuelo Venga Debería haber cobrado Antes que nada Pero vale Dos Venga Pesca 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 Vale Genial Aquí el arbolinchi Vamos a ser más arbolinchi Dios mío Tengo que terminar El desafío Lo antes posible Venga No 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 Es verdad Que no me acordaba François limpia eso Aquí Esto Vale Genial Una mesa libre Venga 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 Y Y Y Y Y Y Y Listo Genial Mayday Mayday Vale Estupendo Que bonito Por favor Esto ya Le da Otra 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 Dios mío Que no me sale Remueve eso Vale Coge de aquí Coge de allá Vale Las dos mesas Ahora están Ocupadas Por cierto Necesito un Botiquín Genial Llegamos al Objetivo Estupendo Vale Venga Corre 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 Vale Genial Hay una mesa libre Estupendo Siempre hay que dejar una mesa libre Porque madre mía Viene la gente Y Bum Que bonito No Me gusta el árbol Aunque guau Aquí en medio Bum Pero está muy chulo Decorado Me gusta Me gusta Me gusta Limpia la mesa Franchois Vale Mayday 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 Corre 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 Vale Porque esos son unos punticos extra Un Dos Tres Tum Tum Vamos a ser más angelitos Tum 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 Vale Las dos mesas ahora están ocupadas Así que en cuanto termine una Pum Rapidito Aunque bueno Se va a acabar ya El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo Tum Tum Vale Otra vez A remover Oh por Dios Oh por Dios Que pesado Que pesado Vale Genial Cerrado Estos son los últimos clientes Vamos a hacer combos Aquí Aquí Vamos a hacer Arbolinchis Genial Llegamos al experto Llegamos al experto Y bien Guau Lo hemos conseguido François Por supuesto Trabajas con un maestro Con un maestro De la decoración Dios mío Que me atrapan Tú y yo Sola What Ah Ponerle La estrella Que va arriba Que chulo Oh Que guapo Tienes razón El festival de mañana Va a ser fantástico Que chulo Que bonito Tintintin Tintin Vale Estupendo Dinerico Dinerico Vamos a la tienda Vale Y ya Por último Nos queda La vaca El último día Tintirín Espero que el festival Salga bien Después de lo mucho Que hemos trabajado No te preocupes Celdra genial Probablemente Hola Mo Mo Tashi Que alegría De veros Habéis hecho Un gran trabajo Con este lugar Sabía que estabas En buenas manos El festival Saldrá perfecto Hola Maggie Hola Emily Luego hablamos Ahora tengo que hacer El anuncio Inaugural Bienvenidos a todos Como vuestra alcaldesa Mío es el honor de Declarar inaugurado El festival invernal De Snookford Espero que todo el mundo Lo pase genial Vale Estupendo Estupendo Vale Pues venga Aquí Eh la oca Y para que es la oca Ah para decorar Simplemente No me imagino Vale No estoy viendo La casa del ratón Así que tengo que estar Muy atenta Vale Y solo hay dos mesas Madre mía Madre mía Mayday 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 Ya voy Vale Aquí Esto Aquí Vamos Eh Eh What Eso dio un aspecto genial Emily Estamos muy orgullosos De ti ¿Verdad cielo? Claro que si Emily ya lo sabe Gracias a los dos Solo indícame Donde están los chicos Guapos Oh por Dios Vale Ve animándolos Coge esto Hola Dios mío Para detectar Esta zona de aquí Vale A ver Sería esto 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 Mayday Mayday Corre 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 Que estos son unos punticos Estras Que la verdad Que vienen bastante bien Vale Anímalos Coge Coge Limpia 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 Corre 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 Tenemos que quitar La mesa Para que haya hueco Hueco en la mesa Hueco en la mesa Hueco en la mesa Maldita sea Maldita sea No No Corre 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 Oh Oh Dios mío Venga Venga Elvis No hay hamburguesas Elvis Te lo juro Hola Elvis ¿Estás disfrutando del festival? ¿Hamburguesa? Lo siento Elvis Aquí tampoco Tenemos hamburguesas Nada de hamburguesas Nada de hamburguesas Te entiendo A mí también me dolería Vale 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 A ver Vete animando ¿Vale? Por favor Por favor Por favor Tenemos que hacer angelitos El ratón ¿Dónde está el ratón? No lo veo No lo veo Aquí Sí 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 Toma ya Tenemos Los ratones Los ratones Ratones Vale Genial 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 Venga Dígame señora Que es lo que quiere Voy pescando Vale A ver Sería esto Esto Pum Vale El ratón ya está Y me supongo Que el desafío Es que vayan viniendo Personas que ya conocemos Y nos hablen Me imagino Aquí Aquí Limpia 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 Venga 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 Ahí está Nuestra Welinchi O nuestro tío No era nuestro tío Hola tío Antonio Un festival estupendo Estoy muy orgulloso Tú me diste la primera oportunidad Sin ti no estaría aquí Es cierto El primer juego Que está en el canal Nos lo dio el trabajo Nos lo dio nuestro tío Oh calla Tengo que irme Creo que se me ha metido algo en el ojo Mentira No mientas abuelo Sé que lloraste Vale Venga Tiritin 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 Tintin Coge esto Coge esto Eh Sería esto Vale Un Dos Tres Ya va Ya va Dios mío Dios mío Vale Tenemos que hacer Arbolinchis Hola Arbolinchis 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 Vale Y vamos a hacer Angelinchis También Vamos allá Limpia la mesa Limpia la mesa Vale Tenemos una mesa libre Vale Vale Ya voy Ya voy Vale 50 punticos Es genial 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 Vamos para allá Vamos para allá Vamos 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 para allá Pesca Hola Ah vale Vale Ya iba el sillo Guau Emigli Que día tan perfecto Gracias François Significa mucho para mí Por supuesto No lo podrías haber hecho Sin mi ayuda Oh Formamos un gran equipo ¿Verdad? Por supuesto Venga Pesca 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 Vale Vale Genial Han terminado Vale Venga 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 Para mí Vale ¿Sería esto El angelito? Otra vez A remover eso Que pesado eres Que pesado eres Eres, hombre, la alcaldesa Bien hecho, Emily Este festival ha estado un éxito Gracias, Maggie Sí que se ha convertido en un gran día, ¿sí? Realmente eres una parte importante de Snufor, ¿sabes? Oh, gracias Limpia la mesa, limpia la mesa Limpia la mesa, lindo nanismo Vale, ya está Se me va la olla, se me va la olla Tiritin, tintin, tiritin, tintin ¿Ve animándolos? Vale, pesca por aquí, pesca por allá Vale, genial, lo tenemos controlado Controlado Eh, voy a hacer angelinchis Que veo que Tintin, 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 tintin Cógelos La hoca aquí en medio, ¿sabes? Como el que no quiere la cosa Vale, esto y esto Genial, llegamos al objetivo Y ahora nos queda El experto Vamos, vamos Vamos, vamos Tiritin, tintin A remover otra vez esto Dios mío, que pesado Que pesado Que, que pesado Tiritin, tintin, tintin, tintin Tiritin, tintin Tiritin, tintin Vale Genial 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 Lararirorirora Ey, ey, ey Mayday, mayday, mayday Corre Vale, genial, genial Genial Es chuplendi Es chuplendi Es chuplendi François, limpia la mesa François Wow, wow Y si, yo creo que llegamos al experto Porque el tiempo que queda Turutun, tun, tun, tun Dos peces inchis Gracias Vamos a ir animándolos ya Y así están Super contentis A ver Sería uno, dos Uno Turutun, tun Vamos a hacer El que Vale, no nos ha pedido nada Así que Vale Y también vamos a hacer Angelitos Vale Cógelos Vale, las dos mesas Están ocupadas Genial Llegamos al experto Llegamos al experto Aperto, aperto Experto Tararido Dido Entonces De todo Pues ya tenemos El experto En todo Sí señor Sí señor Sí, sí Sí señor Vale Vale Ya queda Poquitinche Para que acabe Herdía 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 Limpia la mesa A ver Dígame señora ¿Qué es lo que quiere? Vale Vale Genial Esta es la última Clientela Clientela No clienta ¿Qué diga? Clientela Madre mía Pese Sinchi Claro Lo pesqué Esta mañana Gracias Vamos 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 Supongo Que esto Es todo Las vacaciones Acabo Y estoy De vuelta Donde comencé Lo que dices Como si fuera Algo malo Y además La temporada No ha terminado Todavía Nos quedan Los fuegos Artificiales Pablo En serio Emily ¿Pablo? Emily Te quiero ¿Qué dices? Que te pires Sé que soy muy insistente Y un poco lloró Oui Y un poco cursi No lo olvides Sí Eso también Pero puedo cambiar De hecho He cambiado El matrimonio Ya no me importa Estar contigo Es más que suficiente Pablo No sé qué decir Di que me darás Una segunda oportunidad Espera No tío En serio Que no Que te pires Ricardo Tío Qué asco Sí Y ahora me toca Hablar a mí Emily He cometido Muchos errores Estaba ocupado Ocupado En cosas Que no me importan Nada Debería haberte Dedicado más tiempo Nunca debí elegir A mi padre En vez de a ti Si me dejas Te elegiré a ti Como los Pokémon Antes que a nadie A partir de ahora Espero que no sea Demasiado tarde No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? Que os pireis Dejadme en paz François Lo siento Es una decisión Que debes tomar Tú sola Pero yo te aconsejaría Que los mandaras A la Yo también te quiero Y nuestra amistad Cambiará de todos modos Pero tienes que hacer Lo que te dice El corazón François Por supuesto François Por favor Me temo Que no voy a elegir A ninguno De los dos ¿Qué? Tengo a François Su amistad es todo Lo que necesito Por ahora Y no la cambio Por nada del mundo Sois unos tipos estupendos Eso lo dirás tú Emily Y estoy segura De que ambos Encontraréis a alguien Realmente Debes de ser Un gran amigo François Supongo Que ha ganado El mejor Venga Venga Que te pires Pero si cambias De opinión ¿Qué dices? Adiós Hombre Estoy sin palabras Ah Pero ya has dicho Palabras François Vale ¿Tú? ¿Precisamente Tú? Oh Que bonito Es la amistad Buah Que asco Te estás perdiendo Los fuegos artificiales Menos mal Menos mal Ninguno De los dos Por favor Vamos a ver Los fuegos artificiales A ver Y bien La estrella Genial Vamos a ver Escuchar Control de plagas Pago cuádruple Guau Acaparador Combinación ganadora Corazonada Intuición femenina Bien Bien Se terminó Se terminó Se terminó Es una lástima Ay madre mía Como siempre La voz de François Dios mío Que risa Que risa Y la verdad es que Me ha gustado Aunque Ricardo En serio Ricardo Tío Menos mal Menos mal Que me han dado a elegir Y por supuesto Que elegiría A François Vale Por supuesto Vamos Es lo más lógico Del mundo Vale Y siempre Aunque no sea ahora mismo Siempre encontraremos A nuestra media naranja Como quien dice Nuestra alma gemela Lo que da a entender Sabes Como decía la madre O son una cosa O son las otras No Siempre encontrarás A alguien Que sea Como quien dice El alma gemela O la media naranja O como se diga De que siempre habrá alguien Que te dedique Un poquito de tiempo Sabes Aunque tenga un negocio No como Ricardo Que sabes Pasaba de ti Venga El negocio El negocio El negocio Y ya está Ni tampoco Alguien tan lanzado Sabes En plan de Venga ya mañana Nos casamos Y pasado mañana Tenemos hijos Y pasado mañana Nos jubilamos Sabes Y es como What the fuck Sabes Alguien tan De repente No Sabes Alguien que se tira así Al pisto en cero coma Y tu dices No Tan rápido no Sabes Entonces encontrarás A alguien Sabes Que te dedica Un poco de tiempo Y tampoco Sabes Ese tiempo Que te dedica Tampoco es tan Asfixiante En plan de Venga ya 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 Hay que hacerlo todo ya Sabes Y es como No No Vale No Hamburguesa Hamburguesa Feliz navidad Elvis Hamburguesa Tiritin Tiritin Tintin Ey Hay que remover esto Ketchup Ketchup No El ketchup Por que Pero oye Hubo Hamburguesa Hubo Hamburguesa Que es lo Importante Ok Así que bueno Ya se acaba Esta aventura De Emily Así que Espero que os haya gustado Ok Así que Nos vemos en próximas aventuras Bye bye Bye